Ey, el rachetón Es más rap Eh, démole Uh, así te gusta, va Eh, ah, démole Que es lo que tú quieres con mi mami Que es lo que tú quieres con tu daddy Baby, yo no tengo un Ferrari Solo corazón y cuerpo, mami Que es lo que tú quieres con mi mami Que es lo que tú quieres con tu daddy Baby, yo no tengo un Ferrari Solo corazón y cuerpo, mami Que es lo que quieres conmigo Que es lo que quieres con él Estás jugando conmigo Estás jugando con él No quiero ser enemigo, pero te quiero comer No quiero ser tu amigo, solo te quiero coger Yo te necesito en la noche Pero sé que andas con tu hombre Dile la verdad pa' que se enoje Dice que lo amas, baby, ¿por qué? Dime, dime, dime por qué Explícale que eres mi mujer Sin ti no sé qué voy a hacer Te quiero ver, hey Te quiero ver, hey Mami, yo te quiero, quiero ver Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh ¿Qué es lo que tú quieres con mi mami? ¿Qué es lo que tú quieres con tu daddy? Baby, yo no tengo un Ferrari Solo corazón y cuerpo, mami ¿Qué es lo que tú quieres con mi mami? ¿Qué es lo que tú quieres con tu daddy? Baby, yo no tengo un Ferrari Solo corazón y cuerpo, mami Ooh, why, don't tell me why, baby, don't you lie, Demole. Ooh, why, don't tell me why, baby, don't you lie, Demole. Ooh, why, don't tell me why, baby, don't you lie, Demole. Yeah. That's all. See you later. Yeah. Bye. Bye. Bye.